¿Tu presidenta te ha pedido ayuda? Sí. ¿Es verdad que a la ex presidenta la aconsejaste? A una asesora de ella. ¿A una asesora de la presidenta Bachelet? Sí, sí, pero al presidente Piñera también, pues. Tuve que ir a la moneda. ¿Te mandó a llamar a la moneda? Sí, sí. ¿De qué año estamos hablando, Lari? ¿Primero gobierno o segundo gobierno? Segundo gobierno. Segundo gobierno. ¿Previo al estallido o después del estallido? En el estallido. ¿Durante el estallido? Sí. ¡Qué duro! Es que lo que pasa es que yo había atendido a una asesora también. Ya. Y yo dije todas las cosas que pasaron ese año. Entonces, es lo mismo que les digo a las personas en particular. O sea, cuando tú avisas lo que va a venir, las personas toman la decisión de creer o no creer en lo que tú estás avisando. Por ejemplo, uno avisa algo y la gente dice, pamplinas, eso no va a pasar. Ponte tú en enero, yo tengo un... Hacemos un line con José Antonio Neme. Sí. ¿Ya? Con José Antonio. Todos los domingos. Y resulta de que en enero yo dije que a fines de abril íbamos a tener un hecho muy doloroso para los chilenos, nos iba a doler mucho y eso iba a ser causado por un estallido delictual y que iba a doler mucho, mucho y que nos iba a dejar muy sensible. La ciudadanía iba a tener marchas o protestas. Y así fue. Murieron los carabineros, ¿te fijas? Este triple homicidio que sufrimos la semana pasada. Este triple homicidio. Y yo lo empecé a decir en enero. Entonces, la gente cuando tú lo dices, ¿y de dónde salen estas? ¿y de dónde informan estas? ¿Qué están fumando? O sea, nos tiran tallas de todo lo... Sí, yo vi que José Neme señaló, tú lo dijiste en enero. Con eso, ahí me di cuenta que tú habías señalado esto. Ahora, volviendo al estallido, el presidente Piñera, la moneda, en ese contexto él pide que vaya a la TIFE. Su asesor. Su asesor. Yo así, mini... ¿Y estuviste con él directamente? Sí, 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 sí. Fue muy agradable conversar unas palabritas con el presidente. ¿Cómo lo viste en ese momento? Presidente, en ese momento yo me di cuenta que quería mucho ayudar. Y después de eso vinieron todas las ayudas, todas las ayudas que como gobierno hizo. Bueno, él era una persona súper estricta y se vio cuando lamentablemente él partió de este mundo cuánta gente le agradeció lo que él había hecho. Entonces, fue como interesante conocer a una persona tan inteligente, muy inteligente, presidente. Y lo que a mí más me llamó la atención es el compromiso que tenía con su patria. Era de corazón, ¿ah? O sea, eso yo lo siento en las personas. Y me agradó poder entregar un granito de arena. Pero yo fui a limpiar unas energías que habían ahí muy negativas. ¿Habían víveras negativas? Sí, muy fuertes, sí. ¿Internas? O sea, había algo ahí en la Casa de Moneda. ¿Me entiendes? Había algo en la Casa de Moneda. Entonces, yo aproveché de hacer una armonización en la Casa de Moneda. ¿Quedó lista la moneda? Porque la moneda, bueno, ha tenido momentos en la historia de nuestro país que han sido tristes, dolorosos. El propio suicidio del presidente Allende en el bombardeo de la moneda, para el golpe. Habían cosas ahí. Luego, ¿cuántas angustias viven ahí las personas? O sea, el que pasa por ahí, vive angustiado. Si solucionas, apagas pura incendio. Eso es. Es que nosotros somos un país, imagínate, incendios, terremotos, tsunami. Somos un país, no la tenemos fácil. O sea, vivimos en una franja de tierra muy complicada. Entonces, todos los fenómenos naturales nos pasan. Y también fenómenos emocionales, sociales. Nos toca todo. Yo siento que somos chilenos muy guerreros, resilientes, porque lo mejor que tenemos es la solidaridad. Lo peor que tenemos es la envidia.